...hermano general Eloy Alfaro Delgado, en presencia del pueblo amazónico, autoridades e invitados de honor especial. Gracias, presidente. Señor concejal. Gracias. A nombre de la gran logia del Ecuador, en presencia del soberano gran inspector, perdón, soberano gran comendador, grado 33, del presidente del capítulo del relarco inglés, de todo el pueblo amazón, que hemos logrado levantar la estatua del querido hermano Eloy Alfaro, mártir de la mazonería, vamos a develar la placa que la gran logia pone en homenaje del mártir mazón, Eloy Alfaro, al pie del palacio amazónico, hecho y entregado por la municipalidad de Guayaquil, cuyo representante, el alcalde, es nuestro querido hermano, el concejal Arturo Escalo, con la presencia de la presidenta de la Casa de la Cultura. Con su venia procedamos a levantar y a quitar. Y queda, hermanos queridos, la placa en homenaje al querido hermano. La gran logia de los antiguos, libres y aceptados mazones del Ecuador, rinde homenaje al mártir de la mazonería ecuatoriana, querido hermano Eloy Alfaro Delgado, ex presidente del Ecuador, Valle de Santiago de Guayaquil, a los 24 de agosto del 2004, era vulgar. Asimismo, queridos hermanos, del otro lado, Ospa, la escuadra y el compás, símbolo universal de la mazonería que representa nuestra presencia, aquí y en el mundo y en el universo, porque los mazones estamos en todas partes. Aquí está la mazonería unida, queridos hermanos, unida siempre. ¡Viva el faro por siempre! ¡Viva el faro! Les anuncio también que en la parte posterior falta una placa en la cual estará colocada el nombre de las 81 logias que hasta el día de hoy tiene levantada la gran logia del Ecuador y que el maestro Hans no la entregó hoy, ya les alejaré las orejas, pero que estará entregada el día lunes. Un aplauso también por eso. Quisiera, hermanos, invitarlos a ponernos al lado de la estatua para tomar una foto para la revista mazónica. Por favor, pegamos todos del lado de acá para ponernos una foto. Venga, presidenta.